El tercer álbum de estudio de Leaky Lee sale a la venta el 5 de mayo, pero puedes pedirlo en iTunes por 120 pesos y escuchar dos de sus canciones, No Rest for the Wicked y Love Me Like I'm Not Made of Stone. Estas dos y el track homónimo del disco I Never Learn cuentan además con videos en YouTube dirigidos por el también sueco Tariq Saleh con quien la cantante ha colaborado en otros videos y más recientemente en el filme de acción y suspenso Tommy que se estrena este año. En los trens de esta semana te recomendamos ver Billy on the Street cuya tercera temporada incluye como invitados a Neil Patrick Harris, Seth Meyers, Paul Rudd, Joel McHale, Lena Dunham y los recurrentes excéntricos personajes de las calles de New York. Billy Eichner pone a prueba a los residentes de la ciudad y algunas celebridades con juegos sin sentido y premios igualmente arbitrarios. Y para que aproveches todas las fotos y videos que seguramente has olvidado en tu celular, checa la app Replay con la que puedes crear cortos. La aplicación detecta el ritmo de tu video para musicalizarlo, puedes acelerar o retrasarlo, escoger el formato de película o cuadrado para Instagram y ponerle títulos. Te da tres filtros gratis y los demás cuestan 13 pesos y para quitar el crédito de la app pagas 26 pesos una sola vez. Al final mandas tu video, además de a las redes sociales de siempre, a YouTube o Vimeo. Como siempre, espera más trends en el weekend el próximo viernes.